Hola señores de la manada campista, ¿cómo van? Otra vez acá con el profe, ¿profe? Bueno les cuento, estamos en el páramo, como ven bajo la neblina, ¿qué pasa? No hemos encontrado un sitio a donde acampar, si ven aquí detrás hay una fuente de agua, hay ríos, esto está húmedo por donde lo vean, hemos chupado agua y lluvia como un berraco, estamos secos, gracias a Dios, estamos secos, no estamos mojados, si está haciendo frío, pero bueno, les cuento que no hemos encontrado sitio para acampar, nos va a tocar devolvernos, ¿llegamos cuánto profe caminando? Dos horas, dos horas y media, más o menos dos horas buscando un espacio para acampar, pero quiero que vean lo absurdo de un sitio que no nos da las condiciones para acampar, es decir, nos toca como devolvernos las dos horas y buscar otro sitio ahí en la entrada para ver si nos podemos quedar esta noche acá, ya les muestro cómo está el suelo señores. Yo qué quería y cuál había sido mi sueño desde hace mucho rato, acampar acá en la laguna Teusacá y levantarme con esta visual, este era uno de los sitios, claro, que siempre había venido acá y no era temporada de lluvia, este era uno de los sitios, como ven, que no tenemos acá vegetación de páramo, aquí podemos poner una carpa perfectamente, no va a pasar nada porque no vamos a afectar el ecosistema páramo, pero, profe, si quieres acérquese, vean esto acá cómo está, vean esto acá cómo está. Entonces, todo el terreno está igual, no podemos poner una carpa porque el peso corporal va a hacer que obviamente esa humedad toda la noche esté debajo de nosotros y de una u otra manera a lo largo de la noche se nos va a terminar calando a la carpa, ya sea por humedad, por condensación, por lo que ustedes quieran. Está bajando la neblina, creo que es hora de devolvernos porque está haciéndose un poco más peligroso quedarse aquí. Vemos la hora, una y media de la tarde, no hemos almorzado, pues llegábamos aquí a almorzar, pero no hemos podido almorzar. Entonces, nada, manada, a devolvernos y ya les muestro el otro acampamento a ver si podemos lograrlo. Chao. Epa, manada, ¿qué hubo? Bueno, aquí vamos en la rutica, ya dejamos camino, como ven ya cambiamos de ruta, cambiamos también de paisaje. Allá el paisaje está mucho más abierto, aquí está mucho más boscoso. ¿Qué vamos a hacer? Ay, vean, una fuente de agua allá abajito. ¿Ven? Genial, genial por si necesitamos agua. Bueno, vamos para el sector del árbol. Ustedes ya han visto ese sector varias veces, vamos a ir a acampar allá. Cansados, totalmente, rotos de las rodillas. Pero bueno, aquí vamos, felices, contentos. Otra acampada más. Muy bien. Llegamos. Allá arriba, allá arriba de la acampada, fuente de agua inagotable. Y aquí podemos beber directamente, no hay ningún problema. Vamos a instalarnos, manada. ¡Siú! ¡Hue madre! ¡Acá es! ¡Profe! ¡Cáde que no! ¡Qué caminadita, Reiner! Muy bravo, pero bueno. Muy, muy bravo. No, 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 no. Pero valió la pena, ¿no? ¡Cáde que no llegamos, hombre! Vean, plastiquito. Para colocar los morales. Y que no me van a ensuciar. Ustedes ya saben. Cojan lo de tip. Eso. Ahí están listos. Ahí, cuéstelo. ¡Eso! ¡Listo, manada! A disfrutar de esta acampada. Estoy roto, estoy roto. Bueno, parceros. Oígase. Esta armada, hoy me traje esta de acá. La mongar. La mongar, la mongar. Que vieron en la revisión pasada. Bueno. El profe está ahí con la casú. Para una persona. Ustedes ya vieron la revisión de esa tienda. Es un espectáculo de tienda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar las dos carpas así. Pran, ¿vale? Encima, vamos a colocar un tarp. Para hacer aquí en la mitad. Aquí en la mitad. Aquí en la mitad. Ahí donde está el profe. Una sala. Para poder cocinar. Preparar alimentos. Dejar las ollitas. Y pasar una noche espectacular. ¿En dónde? Vea. Viendo estas montañas hermosas. De la sabana de Bogotá. Bueno, amigos. De la manada campista. Quiero que aprendan un truquillo aquí. Que lo acabo de aprender. Del profesor Danilo. Este hombre, pues. Me ha enseñado mucho. Porque, bueno. Ex militar. Ya tiene toda la experiencia del mundo. Siempre ha acampado con cintela. A ver, Dicas. Está adecuando al tema de las carpas. ¿O no, profe? Sí, sí, sí. Se va aprendiendo. Exacto. Me dio un tip bastante valioso. Que quiero compartirlo con ustedes. ¿Cuál es, profe? Profe. Poder poner el poncho dentro de la carpa. Aparte de que le ponemos un plástico. Exacto. Vamos a ponerle el poncho. Para que el poncho. Para que impermeabilice un poco más. Y evitemos un poco el frío. El frío de la noche más que todo en la espalda. Entonces, básicamente es eso, Rainer. Exacto. Poncho por dentro. Y encima del poncho, pues. Obviamente vamos a poner nuestro. Nuestro colchón. Nuestra colchoneta. Ah, vea. Pues, así aumentamos un poco más la impermeabilidad. También, pues, obviamente el tema del frío por la noche que ingresa por la espalda, ¿cierto? Que si no tenemos un colchón con un valor R de aislamiento del frío bastante alto, esta es una muy buena opción. Podemos colocar nuestro poncho ahí y obviamente nos sirve para aislar un poco más el frío. Profe, gracias. Rainer. Usted es el mejor. Usted es el mejor. Dice un amigo. Hay mejores, no, mentira. Usted es el mejor. Gracias, gracias. Bueno, seguimos, manada. Pues, trajimos este colchón. Este es el que últimamente he utilizado. Entonces, este va es para adentro. De una vez. Ahora vamos a armar largas al asunto. Allá tenemos media cama armada. Slipin aquí abajo. Botellita de agua. Y listo. Vamos a guardar de una vez la maleta. Acá. Allá quedó. Listo. Ya quedó, listo. Terminamos de acomodarnos, señores. Ustedes pueden creer que son las 4 y 53. Y este par de campistas ni siquiera han almorzado. Bueno, vamos a hacer comida. Listo, señores. Voy a bajar allá a la quebrada que habían visto con mi filtro. Guaki, guaki. ¿Por qué? Porque vamos a llenarlo con agua, ¿cierto? La bolsa. Esta bolsita acá. Esta bolsa. Y vamos a llenarla con agua. Entonces, ¿qué hacemos acá? Aquí sacamos por acá una manguera para utilizarla para cocinar. Y ya. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos para el río. Vamos a sacar agüita. Camine. Vamos a sacar agüita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Listo señores, vean Aquí tenemos 6 litros de agua Y esto vamos a ir arriba a utilizarlos Aquí colgamos Y por esta manguera Sacamos nuestra agua filtrada La conectamos al filtro Y estamos al peluche señores Está bueno, está bueno esto Y si yo que ya le colocamos La cintela O el tarp El tarp Pero es una cintela Allá en la mitad de la carpa No, ahí ya señores 5, 30 Y vamos bien Vamos a hacer comida Ya comida, almuerzo Comida porque no hemos almorzado Ya les muestro como queda esa comidita Deliciosa Tenemos carnita acá Recién lavada Que se nos coló un pastico Y aquí vamos Aquí seguimos aquí Corte en cruz Rana Vamos para abajo con este tomate O se cortan allá en casa Muchos van a estar viendo este video Siempre, siempre lo ven de noche Allá acostados Arrunchados con la esposa Y nosotros acá chupando frío Acampando Pura entretención para ustedes Señores de la manada campista Vamos a hacer Un bistec de carne Pero una cosa de locos pues Y como decía Un profesor mío Toca a velocidades espeluznantes Porque ya nos viene la noche Y así es más complicado cocinar Bueno mi gente Vamos a ver cómo está este Esta carne en bistec Mira eso ¿Cómo la ves de ahí profe? Delicioso El olor ¿Cómo quisiera que la gente pudiera sentir ese olor tan delicioso? Sí señor Pues lo que le digo Huele rico Pero como ustedes no están Ustedes están por allá en sus casas ¿Cierto? Ustedes no saben El olor tan delicioso que tiene esto Es una maravilla señores Huele rico Y aquí que está haciendo el frío Bajo la neblina Ahorita que está empezando a llover Bueno Ahí lo ven Vean Si ven las gotas de lluvia ahí encima Así nos tiene El páramo Los páramos de Colombia señores Bueno manada Como escuchan ahí Empezó a llover La neblina está de locos No sé si alcanza a ver algo allá Aquí estamos ya con Con el arrocito Como lo ven ahí Ahí ya está a punto de hacerse Y nosotros seguimos acá El frío está De locos De locos Profe ¿Cómo se ha sentido? Delicioso Lo que usted dice De locos No está tan lejos Pero delicioso Ahí está metido el profe En la carpa No, esto está muy rico Que pucha Esto está bueno La hipotermia Pero estamos súper Bien cubiertos Gracias Así es Bueno papás Y mamás Sí amigos míos Ya nos vamos A poner a comer Y cortamos ahí Porque estamos recansados Hoy fue un día tenaz Ay qué pasó Qué pasó Qué pasó Ya nos enfocaron bien Ahora sí o no Bueno manada campista Con el frío de la montaña Digo adiós Hasta mañana Que descanse Nuevo mañana Chao 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 ¡Gracias! 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 ¡Nada! Vamos a ver qué está haciendo allá el profesor ¡Vaya eso! Allá está juicioso el hombre ¡Yo profe! Ey, Nere! Esta agua está ahí fuerte hermano Está súper fría ¿Muy fría el agua o qué? Hombre, sí ¿No está a cero grados? Uy, yo creo que un poquito menos hermano Ay, profe Está duro, Reiner, pero está chévere Bueno, mucho frío, mucha neblina, ¿no? Sí, mire la neblina Ya gracias a Dios dejó de llover, pero mire, bajó la neblina Esto quiere decir que aquí nos va a tener un ratico más así Así es, así es ¿Y ustedes cómo la ven? Yo creo que nunca hayamos estado con tanto frío, sí Llovió toda la noche, señores Pero esta carpita, esta mongar Resistió perfectamente la lluvia No hubo condensación Eso es una maravilla, definitivamente Es una muy buena carpa Cafecito calientico El profe ahí ya está dándole al desayuno Profe, ¿qué vamos a desayunar hoy? Reiner, huevos revueltos Chocolatico, pan Va a estar bueno el desayuno Eso Hoy va a estar bueno Nomás sienta el olor Está muy bueno Y por allá, como pueden ver Sigue blanco de neblina, señores Virgen, santa Huevito, cafecito, calientico Y el profe, ¿ya le está pegando? Reiner, delicioso Café, huevito Estamos bien, hermano Y mire, con ese clima tan hermoso Ese paisaje Listo, señores Bueno Nosotros seguimos acá Dándole Dándole al desayunito Déjalo acá Vamos a terminar de desayunar Esto está que llueve Escampa Llueve Escampa Si escuchan bien Ahí está goteando Vamos a ver si para un momentico Y nos deja Nos deja desempacar O nos deja empacar Más bien Para poder irnos Porque yo sé que aquí para abajo No va a coger lluvia Entonces Hay que ponerse los ponchos Bueno Ya seguimos manada Chao Bueno, señores De la manada campista Como ven Estamos ya guardando el equipo Pero Yo estoy intentando Sacar la parte de adentro Que sí está seca O sea Todo el iglú La malla Y guardarla seca Esto por fuera Lo que es la sobrecarpa Y el mat Si lo voy a colocar En la bolsa de basura Que traje Una bolsa plástica Para llevarlo Y secarlo allá Donde vaya a estar Pero quería mostrarles Porque estoy sacando La parte interna Como ven Ya la La tengo Desarmada Cierto Ya la saqué Y como ustedes podían ver Esto Se unía acá Y esta parte Venía a la piqueta Pero como esta carpa Uno la puede utilizar Como tipo bivac Entonces cuando ustedes La desarmen Ustedes van a decir Bueno yo De donde Voy a acomodar Esta parte No Lo que va aquí En la piqueta Es esta Esta riata Que viene acá Este huequito Ustedes llegan Y lo meten acá Ahí Y ahí les va a sostener La sobrecarpa Vale Con esto Ustedes van a poder Utilizar Esta carpa Como tal Como Una cubierta Si no quieren utilizar La parte interna Van a hacer una ruta corta Entonces la pueden utilizar De esa manera Y con esta riata Que tienen aquí Para que no Pues como no tiene Donde conectar Pues obviamente Va aquí pegada A la piqueta Y ahí queda sujetada Perfectamente No se les olvide Tener en cuenta Esta recomendación Que yo sé que Más de uno En las revisiones Que ha hecho No lo ha dicho Entonces Para que lo tengan en cuenta Vale Bueno señores Final final No va más Profe que tal Ay excelente Rainer Como la paso Mira esa neblina Muy rico La montaña Nos trató Super bien El clima Muy rico Con harto frío Uy un frío tenaz Pero rico Bueno señores Bueno señores Anoche creo que Bajó Bajó a menos uno No sentimos frío Dormimos bien Porque pues obviamente Somos gente de monte Venimos preparados Eso ya no No hace parte De nosotros Ponernos a sufrir Nada que sea sufrir Nada que sea sufrir Señores de la manada Campista Muchísimas gracias Gracias por compartir Otra acampada Con nosotros Espero les haya gustado Espero que en sus casas Disfruten De estas imágenes Y nos vemos En la próxima Hasta luego Chau pues Chau chau Vamos ver estas imágenes Espectaculares De acá De nuestro párameo Nosotros aquí llenos de De vegetación y en neblina si ven que hacia allá no se ve nada no se ve que profe a unos 20 metros 15-20 metros y 15-20 metros ya ya no se ve absolutamente nada esperamos esperamos les haya gustado esta acampada esta acampada con bastante frío acá en el páramo nos vemos en la próxima manada campista